La lluvia derramada Un poco de miel, un poco de miel No basta El eclipse no fue parcial Y cegó nuestras miradas Te vi que llorabas Te vi que llorabas por él Te para tres Música Un formo de distracción Buscando descifrarnos No hay nada mejor No hay nada mejor Te vi que llorabas por él 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 Gracias por ver el video.